Nosotros trabajamos muchísimo durante todo el año y sabemos lo que significa llegar a un escenario. Llegar a un escenario para un actor cultural tiene que ver con la posibilidad de mostrar y de expresarse. Esa expresión en este momento es fundamental. Estamos viviendo tiempos que son muy difíciles y los artistas tienen mucho para decir. Que lo puedan decir aquí en Bariloche, en el marco del Finbar, jerarquizan sus trabajos, jerarquizan su expresión, jerarquizan la ciudad y la provincia. Muchísimas gracias, lo vamos a estar disfrutando seguramente. Y bueno, desde el 19 al 28 nos quedaremos bien. Esta edición es una edición similar a las ediciones anteriores, también con artistas que nos acompañan, en este caso de países como Estados Unidos, del Uruguay, de Chile y de Brasil, con una participación por primera vez de dos ensambles, o en este caso dos ensambles de Estados Unidos que vienen con ensambles instrumentales de música académica. Creo que esto es quizás algo para destacar, viaja con orquesta completa aquí para participar de los festivales, algo muy especial y que veamos que hayan incluido dentro de su gira en Argentina a la ciudad de San Carlos Bariloche, también cumple con uno de los objetivos que nosotros queríamos que era, o que es, que Bariloche participe dentro de estos circuitos de orquestas que viajan al país, no son muchísimos, o sea, Argentina no es un país de destino para orquestas internacionales en general, pero tiene una presencia y Bariloche de esta forma también se posiciona en esos itinerarios. Esta edición también marca quizás un desarrollo nuevo en cuanto al lugar preponderante que va a tener el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología. Allí vamos a hacer lo que llamamos las Noches del Finba, arrancaremos a las 8 y vamos a terminar a las 12, porque creo que esa hora tiene que terminar, las actividades sonoras. Y allí van a concluir distintos artistas del ámbito local, del ámbito nacional y del ámbito internacional también. Por supuesto, aquí en La Baita, con los artistas quizás que más, no sé si más trayectores, pero que más, digamos, público, incitan en términos de taquilla, en términos de la cantidad de gente que espera verlos. Y como siempre, será de carácter gratuito, a través del website del Finba se podrán adquirir las entradas, más o menos de la misma forma en que lo hemos venido haciendo en años anteriores.